Bienvenidos a la información de Deportes Total, nos encontramos en el municipio de La Partada y nos encontramos con un personaje que tiene que ver mucho con el fútbol y que ya está inscrito para participar en el Mundialito en Montelíbano que arranca el próximo 13 de julio, se trata de Ramiro Lozano Ramiro, bienvenido a la información de Deportes Total Muy buenas tardes Colorado, gracias por esa oportunidad que me estás dando aquí en Deportes Total, aquí esperando hacer una buena presentación en el Mundialito de Montelíbano, muy motivado con eso y los muchachos también en Colorado ¿Ya tuvo usted la oportunidad de hablar con el concejal, Freddy Sainz? Sí señor, ya eso lo tenemos todo en la plantilla, tenemos todo organizado y estamos esperando la hora que comience Bueno, por inconvenientes que se presentaron en Montelíbano, por parte de Logística también por el fallecimiento del hermano, el señor Alcalde que queríamos tenerlo allí en el Mundialito, por el aplazamiento y la inauguración de la cancha sintética donde se va a jugar el campeonato o el Mundialito por eso vamos a arrancar el 13 de julio y se va a jugar sábados y domingos desde las 7 de la mañana hasta el mediodía No, muy bien Colorado, hay que guardarle los sentimientos de las personas el alcalde se ha portado muy bien, está haciendo una cosa que no lo hicieron otros alcaldes atrás está haciendo un ejemplo que eso para Montelíbano es muy grande, Colorado Bueno, ¿cómo es el uniforme? ¿Ustedes qué color utilizan? Nosotros tenemos el uniforme blanco y verde Blanco y verde, o sea, no hay problema en que ustedes sean Dinamarca, por decir algo No señor, no tenemos ningún problema ¿Le parece bien que quede como Dinamarca la apartada? Sí señor, claro, lo que ustedes hagan en la organización está bien hecho Bueno, don Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros en Deporte Total Dios lo bendiga por todo esto que usted hace por los niños y por el deporte aquí en la apartada Sí señor, muchas gracias a usted Le invito para que vengan a ver el primer campeonato de fútbol 7 categoría 7, 8 años, 9 y 10 en la apartada Comienza aproximadamente el 20 de julio Estaremos muy pendientes, vendremos por acá para poder llevar la información a cada uno de los montelibaneses y toda la gente del Alto San Jorge Muchas gracias Colorado a usted y que mi Dios lo tenga con vida y con salud Bueno, muchas gracias igualmente para usted Ahí teníamos entonces a Ramiro Lozano El hombre que siempre está aquí en la apartada poniendo el pecho por los niños, buscando los deportistas los grandes deportistas que empiezan a surgir ya en el Alto San Jorge para Deporte Total Gracias por ver el video